Bienvenidos a la plataforma online de nuestros cursos de producción audiovisual, donde usted podrá asistir en tiempo real, durante y después de cada clase virtual. Una vez inscrito en el curso deseado, separado horario de asistencia, usted recibirá un correo electrónico con el enlace que le permitirá asistir de manera virtual a cada clase. El instructor compartirá su pantalla, videocámara y audio con usted. Si no puede estar de manera presencial en el horario que se impartirá su clase, no se preocupe. Puede verla luego, pues cada clase queda grabada y le enviamos un enlace para su posterior visualización. Academia Varte Rubio brinda el soporte técnico-artístico para que sus clases sean de total aprendizaje, con más práctica y menos teoría. ¿Qué necesita para asistir a nuestros cursos? Computadora o dispositivo móvil conectado a Internet de banda ancha. Un correo electrónico donde llegará la invitación a clases. Enviarnos sus datos como nombre y apellidos, teléfono, dirección particular para llenar la ficha técnica de asistencia. Escoger el curso. Ejecutar el pago vía Paypal, Wester Junior, depósito o transferencia bancaria. Pero sobre todo, muchos deseos de aprender. Los asistentes a clases pueden ver, hablar, participar y contribuir. Para inscribirse en nuestros cursos, debe visitar nuestra web, AcademiaVarteRubio.com o a través de Facebook, Academia Varte Rubio, donde un asesor brindará el soporte para que tenga usted la mejor experiencia. Cada semana damos inicio a nuevos cursos profesionales que harán crecer su capacidad de acción. Academia Varte Rubio. De que se aprende, se aprende. Academia Varte Rubio.